Oye, mira, se me tira, te juega la vida Torn de esquina fumando y tomando una fría Papo, no te hagas guapo, te duro un sapo En tu culo te enterraron, tremendo tabajo Cajo es maco, tú estás muy flaco Un patazo en la cabeza pa' que duemos un rato Tato, que volá, K.B. Lee El vacilón como un león se comió al Mickey Mouse Oye, here we go, de vuelta Nadie prepara, cual es la pica que te siga Just the money in the house, bitch You know the name No dinero, no cuenta Imperial Studios, nigga, that's how we do it, bitch Si no hay pa' mi, no hay pa' ti Hay nada, Andela, bojones Y no hay pa' ti